que los colorados estén dudando a ver si firman o no firman la propuesta de alianza nacional de jorge larrañaga yo firmo con las dos manos firmo con las dos manos y lo que queremos siempre si queremos que le metan de forro en el culo a los ladrones los sinvergüenzas a los asesinos a los violadores a todos esos que están dudando están haciendo política barata allanamientos nocturnos le tienen miedo que violen el hogar por favor que haya acopamiento terminen con payasadas una vez que uno pone los huevos arriba de la mesa como lo puso el guapo vamos a apoyar esa reforma de la constitución en nuestra en nuestra es para vivir un poco mejor para obligar a los fiscales que lo metan en cana a los violadores de niños y asesinos de niños lo metan y se pudran en la cárcel como se tienen que podrir no me vengan a joder dando vueltita con el otro haciéndose así y diciendo que bueno llamamos los bomberos eso no lo van a venir dentro de dos años si el incendio es hoy y cuando propone la calle que propones está proponiendo dentro de dos años cambiar el gobierno no me jodan no busquen excusa veía a los colorados en la televisión lo estamos estudiando que tiene que estudiar están estudiando a ver si les da bien o no les da bien los votos termine de joder manga del y y y y